Les presentamos las noticias del fin de semana. Masa de polvo de Sahara continúa sobre el territorio nacional. El Incibú me informa que la masa del polvo de Sahara que ingresó al país sobre el territorio nacional, los departamentos que se verán afectados con mayor concentración de polvo serán Petén, Altaverapaz, Izabal, Zacapa y Área del Norte de Chiquimula. Según las proyecciones, esta masa de polvo podría abandonar el territorio nacional el día jueves 20 de julio durante horas de la tarde. Fiscalía de Delitos contra la Vida investiga crimen contra adolescente de 14 años en la Zona 2. El Ministerio Público informó que la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas investiga un ataque armado en la Zona 2 capitalina, Colonia Ciudad Nueva, que causó la muerte de un menor. Según autoridades, se trata de un adolescente de 14 años, identificado como Domingo Gabriel Sicay Dávila. En el lugar del ataque fueron localizados cuatro casquillos de arma de fuego y una ojiva, según indicó el Ministerio Público. El personal fiscal se encuentra realizando las diligencias en torno al caso, tales como tomas de declaraciones testimoniales, seguimiento a cámaras de videovigilancia cercanas al lugar de los hechos, entre otras. Movimiento Semilla inicia su campaña para la segunda vuelta electoral. El binomio presidencial del partido Movimiento Semilla, Bernardo Arevalo y Karin Herrera, estuvieron presentes en el departamento de Sololá, donde realizaron el primer mítin de inicio de campaña para la segunda vuelta electoral. En este primer encuentro fueron acompañados por diputados electos al Congreso de la República de Guatemala, junto a una multitud de simpatizantes del partido. Ministerio Público dice que sus actuaciones no tienen la finalidad de interferir en segunda vuelta ni inhabilitar a ningún candidato. El Ministerio Público emitió un comunicado en el que se refiere a la investigación que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprendió contra el partido Semilla, por el cual requirió su suspensión ante un juzgado. Según el Ministerio Público, sus actuaciones no tienen como finalidad interferir en la fecha de la realización de la segunda vuelta electoral. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love